a ir a hablar y a dar a conocer su versión respecto a este informe que está plasmado en casi 200 hojas, un informe económico de la Unidad de Investigaciones Financieras. Don Jorge, buenas noches. ¿Cómo ve usted personalmente esto que señala, devela y refleja, por ejemplo, la forma en la cual, que parece ser que hay un modus operandi, porque es así, no importa que se enojen algunos analistas, digamos, o algunos colegas, porque se desvió, les guste o no les guste, se desvió plata de los ahorristas, plata de quienes confiaron sus centavos, sus miles o sus millones a Banco Fácil en desmedro de los ahorristas y en favor de un grupo empresarial a la cabeza de Santa Cruz Financial Group. Buenas noches, Don Jorge. ¿Cómo estás, Junior? Siempre es un honor poder compartir contigo acá unos minutos, saludar a todo el país. Tú has dicho algo muy importante en esta, tu introducción. Los empresarios que forman parte del conjunto de personas que han intervenido en todo aquello, o bien no quieren hablar o escogen determinados medios. Esos determinados medios son aquellos que forman el conglomerado de la Corporación Mediática Empresarial. Y esa Corporación Mediática Empresarial, lo hemos dicho muchas veces, articula de forma casi quirúrgica su discurso, sus acciones políticas y la mirada de país, de sociedad, de economía, de Estado que ellos quieren diseñar. Son quienes han patrocinado también la ruptura del año 2019. Y en esa perspectiva, ese pequeño grupo, porque son unos cuantos, ese pequeño grupo de empresarios, conformaron hace tiempo una estructura financiera, que es esta del Banco Fácil, y han aprovechado sin tener la mínima compasión con el conjunto de la sociedad cruceña, que sí, de forma honesta, les iba otorgando confianza y sus depósitos también, para poder crear unas estructuras de aprovechamiento económico, financiero, y que se han construido como una muestra más de eso que se denomina el modelo cruceño. Cuando hablamos, Junior, y termino con esto, del modelo cruceño, no estamos haciendo una referencia estrictamente al empresariado ni a las formas productivas. No, estamos hablando de una organización societal, una estructura que a partir de unos cuantos clanes familiares han logrado estructurar y copar la representación política a través de lo que significa el poder político privado, que son las logias. Han tomado el poder económico de la región. Se han apropiado de toda la institucionalidad cruceña hasta conformar una casta política con dominio sobre lo económico, lo político, la representación, la producción, etcétera, de Santa Cruz. Y esta es una muestra de cómo esa pequeña estructura, pero de grandes ramificaciones que han tomado Santa Cruz, pues eso es lo que hoy en día ha quedado expuesto en evidencia, pero es básicamente el modelo que ellos llaman el modelo cruceño. Entonces tú ahí no tienes, Junior, empresarios que salgan a dar una explicación, pero tampoco está la gente del Comité Cívico, tampoco está la gente del Comité Interinstitucional, la gente de la Gobernación también hace silencio por los cuatro costados y tampoco están las instituciones de las agrupaciones empresariales. No se han manifestado. ¿Por qué no dicen algo ahora? Fíjate tú con qué rapidez y con qué vehemencia se podía atacar una política del gobierno y para eso estaban en todos los medios y sin embargo ahora no aparecen, no hablan, no quieren decir nada porque esto es un golpe directo al poder político económico de este pequeño grupo, pero que ha acopado Santa Cruz. Don Jorge, se ha dicho en las últimas horas, vengo escuchando porque lo hemos invitado y volvemos a invitarlo a todos aquellos que son señalados en este informe, de la Unión de Investigación y Financiera. Se ha visto por ahí que algún trasnochado ha escrito algunas líneas tratando de atacar, digamos, a quién ha decidido hacer público este informe. No sé por qué razón algunos colegas no lo han conseguido el informe. Les he dicho que se podría facilitar parte del informe a medida que nosotros vamos publicando para que ellos puedan de repente también escarbar y poder publicar algunos detalles respecto a este tema. Pero se acusa al gobierno, se acusa a la UIF, se acusa a la AFI, incluso se acusa al medio de que se está tratando de atacar a Santa Cruz como tal. Y yo cuando escucho eso, reviso el informe y digo, bueno, no creo que Santa Cruz se resuma a 20 o 30 personas, digamos. No, Santa Cruz es una ciudad que por lo señalado por la gobernación supera los 4 millones de bolivianos. Es decir, no son 20 familias ni 20 empresas. ¿Cómo recibe el gobierno esas indicaciones de que se quiere atacar al empresariado cruceño o al sistema económico de Santa Cruz con este informe que ha sido emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras? La forma de protegerse y de querer ganar impunidad es ya conocida, Junior. Cuando se da el paro de los 36 días en Santa Cruz, la mayor de las consecuencias es la pérdida de cuatro vidas humanas. Después de esa tragedia, también está anotada el daño económico, más de 1.200 millones de daño económico a Santa Cruz, al país entero. Cuando la justicia ya también empieza a convocar a la gente que ha producido todo este daño, porque nadie puede imaginar que se pierden vidas, que se pierden recursos y de que no haya responsabilidades, ¿cuál es la palabra, Junior? La palabra es persecución política, para que se pueda desvirtuar y desfigurar el debate, las responsabilidades, el accionar de la justicia y así ellos puedan tener un marco allí de impunidad. ¿Qué es lo que hacen ahora? ¿Y qué es lo que tratan de decir? Hay un periodista de Santa Cruz que es muy dado él siempre a utilizar adjetivos e insultos en cada una de sus alocuciones. Bueno, él señalaba y decía que el Banco Fácil era un buen banco y que solamente el gobierno es el que le quiere generar un daño. Fíjate tú, ese buen banco con todo lo que vamos paulatinamente conociendo de lo que estos señores han hecho con los recursos, el dinero y la confianza de los cruceños fundamentalmente. Entonces allí no es el gobierno el que pueda estar interesado. Es el mismo banco que por operaciones dolosas y reñidas con la norma, con la ley, con las buenas prácticas financieras, han incurrido en un determinado momento de agotamiento ya de la forma de operar financieramente esta entidad, han incurrido en una absoluta iliquidez. Y por supuesto que van a incurrir en iliquidez porque si se otorgan créditos vinculados que están prohibidos por ley, si se otorgan una cantidad de montos que terminaban desviándose o utilizándose para compras de acciones y así generar toda esta rueda financiera que les permita seguir avanzando, pues por supuesto que el banco en algún momento iba a entrar en una etapa de absoluta insolvencia. ¿Qué es lo que hoy tenemos? Es un banco intervenido, ya no existe, insolvente y con unas prácticas por fuera de lo que establece la norma. Y a eso tú le tienes que sumar, acá yo dejo un elemento que por ahora es subjetivo, le tienes que sumar la vinculación política de estos grupos, que son unos cuantos, no es Santa Cruz, son unos cuantos, de estos grupos que han tomado el poder político, el poder económico, el poder institucional y han conformado estructuras de poder privado. Ese es el modelo cruceño y esto es lo que golpea y tiene un alto impacto en este momento sobre el departamento en Santa Cruz. Y eso te permite mirar cómo desde el comité cívico, desde la universidad, que también allí tratan de generar y construir un liderazgo aparte, desde el alicaído liderazgo que tenía la gobernación, el gobernador, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, etc. Pues ahora todos ellos en entredicho, cada uno por un lado, tratando de reconfigurar nuevo liderazgo, nuevo poder o de mantener mínimamente sus espacios. Pero este es el golpe a la estructura financiera, a una parte de la estructura financiera, de lo que significa ese modelo que básicamente es un modelo político de copamiento del departamento. Vocero, ¿qué debería suceder en torno a este tema? Porque claro, por ejemplo, hemos visto y vemos a diario una serie de pronunciamientos con relación para hacer, por ejemplo, hablar de algo muy fresquito. Este tema del decreto supremo 49.10 y 49.11. Habló la CAO, habló la CAINCO, hablaron los cívicos. Hay diferentes sectores involucrados en estos temas, hay bloqueos. Y usted lo decía, ¿no? En torno al Banco Fácil nadie ha dicho absolutamente nada. Y si uno revisa, sucede que los grandes millonarios o los grandes empresarios, digamos, para no hablar de dinero, los grandes empresarios de Santa Cruz, las grandes empresas, son por alguna razón quienes son parte de este informe que ha sido evacuado en las últimas horas. ¿Qué debería suceder en torno a este tema? Porque mientras se habla de persecución política, hasta donde tenemos entendido, ni siquiera la fiscalía ha abierto un proceso por el caso que amerita estos reportajes periódicos respecto al desvío, así lo dice el informe, el desvío de fondos de la cartera crediticia del Banco Fácil, porque la estructura está absolutamente clara, ¿no? Decía yo, no importa que las empresas o los empresarios hayan facturado facturado millones al día, millones al mes, la estructura está absolutamente clara, establecida, es decir, sacaban 100 millones de Banco Fácil, le entregaban a estos empresarios y en el mismo día o al día después esa misma plata era transferida a Santa Cruz Financial Group. Eso es absolutamente claro aquí o en la China, establecido como un crédito vinculado. No importa que quienes recibieron los créditos hayan, digamos, tenido la capacidad económica de comprarse acciones. No, pero la plata que utilizaron para comprar acciones era la plata que salía de los ahorristas del Banco Fácil y no dinero de sus ventas, de sus utilidades o de sus ganancias, Evo Cero. La estructura es perversa, Junior, porque los dineros con los cuales ellos están asignando estos créditos vinculados son dineros de la gente, del ahorro de la gente. Por supuesto también de otros grandes empresarios. A esos nos referimos con la gente que participa de las lógicas de ese modelo cruceño. El modelo cruceño, insisto, es una forma de organización societal política. En esa perspectiva, lo que han estructurado es un altísimo poder financiero reforzado con equipos financieros, con equipos de abogados para poder siempre proteger, blindar con recursos, con distintas acciones de orden legal y que puedan impedir el accionar de la ASFI. Bueno, cae en el momento en el que entran en una etapa de insolvencia e iliquidez. Lo que hay que ir investigando, seguramente, las investigaciones van a dar, son las vinculaciones de orden político, las vinculaciones ilegales de orden financiero y allí, sin lugar a dudas, vamos a conocer muchos, muchos de los hechos que se han suscitado en el pasado año con el paro de 36 días, en el año 2021, también con el paro del mes de noviembre. Los hechos del año 2019, Junior, circula hoy en día a través de las distintas redes sociales un video de un periodista de acá de la Ciudad de La Paz donde señala y dice que esos universitarios que llegaron de Santa Cruz a la Ciudad de La Paz para el año 2019 que fueron alojados en las instalaciones de la Universidad Mayor San Andrés tenían tarjetas de débito del Banco Fácil esto es lo que ha circulado el día de hoy y retiraban un dinero de forma diaria para poder estar en la Ciudad de La Paz ¿y eso qué significa? Significa financiamiento de la violencia, de la convulsión de aquellos años bueno, todos estos elementos, Junior, que ahora lo mencionamos porque han circulado en términos o en calidad de video estos elementos son los que también hay que investigar porque no se pueden conformar estructuras financieras que después vayan a desestabilizar un país que vayan a estructurar formas de financiamiento de todo lo que significan movilizaciones sociales, territoriales, violentas como las que vimos el pasado año y que de algún lado encuentran recursos y dinero eso nunca se dice, recursos y dinero para poder subsistir 36 días de paro con gente movilizada con petardos, con diferentes apoyos logísticos pues requiere, por supuesto, un fuerte financiamiento y estos son los motivos, Junior, por los cuales ahora no salen a declarar, no salen a dar explicaciones ni a señalar en un sentido o en otro si tiene una vinculación con el aspecto político o es una cuestión más bien estrictamente financiera Don Jorge, ¿hay indicios de que se financió las movilizaciones del 2019 desde o con dinero recursos de Banco Fácil a raíz del desvío de estos fondos de la cartera crediticia? El día de hoy, Junior, ha circulado, como te digo un video de un periodista de acá de la Ciudad de La Paz de una cadena televisiva muy conocida y vamos a esperar, vamos a esperar qué dice la justicia y las investigaciones esto lo vamos a esperar y lo vamos a guardar porque ese es el camino correcto no vamos a hacer conjeturas, no vamos a hacer apreciaciones ni tampoco extrapolaciones sobre un hecho, sobre una declaración tratar ya de armar un rompecabezas que muchos podemos imaginar pero necesitamos la información oficial la información oficial es aquella que salga producto de la investigación que realice la Fiscalía Don Jorge, ¿quiénes consideran que se actuó demasiado tarde? imagínese usted, habían transferencias de 100 millones 50 millones, 10 millones es decir, hablábamos de una danza de millones digamos que los mortales comunes y corrientes que transitan por las calles del país muy difícil que hablen de millones se hablaba de millones son transferencias del 2019, 2018, 2020, 2021 y hay quienes consideran que de pronto se actuó un poco lento digamos con relación a esta forma este modus operandi porque para operar de esta manera Don Jorge hay que tomarse unos minutos y hay que pensar, no sé si entre uno o unos cuantos para ver cómo se iba a sacar la plata cómo se iba a utilizar o a concertar digamos con determinadas personas el que ponga sus nombres para que esa plata suba otra vez y vuelva, retorna otra vez a Banco Fácil a través de Santa Cruz Financial Group hay toda una arquitectura financiera por supuesto conceptualizada por fuera de lo que son las normas financieras del país y de las lógicas a las cuales debe atenerse un banco esa arquitectura y esa estructura financiera estaba conceptualizada para disponer de recursos para poderlos llevar hacia un ámbito absolutamente privado, discrecional y a partir de allí poder financiar distintas situaciones edificaciones, construcciones y habrá que ver qué dicen las investigaciones y también en el orden político esto es lo importante de la investigación, Junior que allí tengamos datos concretos, verídicos, probados documentados de si esta entidad financiera fue construida o finalmente terminó derivando en una estructura que hubiese también generado recursos para unas actividades muy por fuera de las que le corresponden a un banco esto es lo que hay que ver esa estructura esa arquitectura financiera estuvo diseñada precisamente para escapar de todos los controles junto a ello un dispositivo de equipos de abogados que presentaban permanentemente recursos para obstaculizar perdón obstaculizar cada una de las iniciativas que surgían de control de fiscalización de reportes de parte de la ASFI el director de la ASFI ha señalado señaló hace un tiempo atrás que de forma inmediata una entrevista que dio Junior en un canal colega tuyo de forma inmediata le abrieron un proceso por las declaraciones que tuvo en esa entrevista entonces el hostigamiento constante permanente para intimidar para generar allí o instalar allí un factor altamente disuasivo como son los procesos judiciales y permitirles a ellos mientras tanto poder seguir con esa rueda financiera de tarifas de intereses quiero decir altos de préstamos por unos montos mayores pero siempre condicionados a que tú compres unas acciones a que puedan ellos estructurar una bolsa de dinero para llevarla hacia otra entidad está claro que todo aquello va por fuera de la norma por fuera de la ley una vez ya que el banco ha mostrado estos niveles de insolvencia pues ya no había equipo de abogados que los pueda proteger ahora don Jorge al gobierno el gobierno como ve este tema de la investigación por lo que tenemos entendido la ASFI por ejemplo no ha presentado una denuncia respecto a este informe que es revelador este informe de la unidad de investigaciones financieras la fiscalía se está colgando de una denuncia que ha interpuesto manzana 40 contra el señor Ricardo Merten a raíz de la firma de unos contratos por 13 millones de dólares y que acusan estafa grabada y legitimación de ganancias ilícitas es decir hay un informe revelador que tendrá que ser confirmado corroborado enriquecido digamos o descartado por la fiscalía pero las autoridades llamadas por ley no han activado digamos la investigación como tal la fiscalía está de alguna manera tratando de indagar algo de este tema a raíz de un informe o de una denuncia presentada por un privado hay que respetar los tiempos Junior con el caso que hemos tenido en estos días que vincula a un ex ministro también los pedidos eran que rápidamente se pueda detener a la persona se la pueda encarcelar pasando por alto todas las distintas etapas de investigación de recolección de datos y de diferentes elementos de orden jurídico acá también hay que tener ese espacio y ese marco de paciencia ¿para qué? para que una vez conformadas las primeras etapas de investigación sobre la base de todo lo encontrado se puedan establecer los siguientes caminos el siguiente camino ya es la denuncia formal seguramente esto ya lo va a manejar la gente de la ASFI como corresponde y ahí habrá que hacer en todo caso un seguimiento un seguimiento que nos permita saber dos cosas primero lo que verdaderamente ocurrió hacia dentro del Banco Fácil para que se utilizaron aquellos recursos que fines se le dieron fueron únicamente financieros tuvieron una vinculación de orden político también le generaron financiaron los inconvenientes y los momentos de conflictos en el país eso habrá que verlo número uno número dos hay que seguir y respetar los procesos jurídicos y los procesos legales cuando todo se quiere apresurar cuando se quiere desordenar el proceso debido pues entonces ahí ya se empiezan a politizar los temas a dar distintas opiniones y por supuesto se desordena la discusión el debate las declaraciones y todo termina siendo profundamente confuso entonces hay que respetar ese tiempo seguramente la investigación llevará unos días llevará unas semanas pero es importante tener información una información sensata en cuanto a a las formas en las cuales ha sido esta recabada esto es muy importante hay un elemento Junior permíteme muy rápido que lo quiero señalar como son pocas las personas que quieren hablar del tema del banco fácil y de las vinculaciones que puede tener con diferentes hechos y sucesos que se han producido en Santa Cruz pues entonces se incorporan otros temas alternativos en la agenda de medios y fíjate tú que hay dos temas que parecen ser que de esta oposición y de esta derecha radical en el país pues hay dos temas de los cuales no se quieren hablar porque les toca a ellos de una u otra manera así sea con sus identificaciones de pensamiento o políticas también por ejemplo la cobertura de prensa a un tema que indigna a los bolivianos como es el caso de estos religiosos que han incurrido en actas de pederastia pues han tenido muy poca prensa cuando verdaderamente son eventos que nos ofenden que nos indignan a los bolivianos junto a esta poca cobertura informativa sobre estos hechos que acabo de mencionar pues también está lo del Banco Fácil y se trata de relevar de amplificar o de darle una gran resonancia a otros elementos como los que han sucedido en las últimas horas ese que está vinculando a un ex ministro de Estado a eso me iba vocero estamos y la gente tiene que saberlo porque nadie digamos DTV no le dijo a los empresarios que se presten plata digamos y bueno todo el mundo todo el mundo tiene crédito creo en el sistema financiero lo tengo yo no sé si lo tiene usted lo tiene mucha gente que nos ve pero ellos prestaron plata para desviarla a Santa Cruz Financial Group se hablan de más de 4 mil bueno no se habla el informe señala es oficial que son 4 mil 114 millones de bolivianos desviados en una sola cuenta en el periodo de marzo del 2018 a mayo del 2021 estamos hablando de casi 600 millones de dólares que se desviaron de las cuentas de los ahorristas a Santa Cruz Financial Group no veo por ejemplo a los medios hablar del tema aquí se denunció al ex ministro Juan Santos aquí se hace conocer este informe de la unidad de investigaciones financieras es decir no es que se denuncia solamente a un sector o a una clase política nosotros el pasado viernes fuimos quienes hicimos conocer las de velaciones de esta señora Claudia Cortés si no me equivoco y eso ha provocado toda una serie de hechos en torno a Juan Santos aquí se viene haciendo conocer el tema de la unidad de investigaciones financieras pero como usted decía vocero como vea hay otros medios por ejemplo que dedican 20-30 minutos al caso del ministro Santos o al ex ministro Santos como lo hacemos nosotros pero también le dedicamos un tiempo similar a este tema que es tan delicado porque imagínese usted mucha gente que se queda en las calles esperando qué va a pasar ya se ha cumplido el tema de la cartera de fácil y ahora tendrán que esperar hasta el 22 de mayo para tratar de recoger su platita esto Junior lo que hace es explicar de manera gráfica y muy clara la relación que existe entre poder político corporación mediática empresarial sectores empresarios actores políticos también y que actúan en una sintonía en función de resguardar sus intereses por supuesto tú bien señalas lo que ha sucedido con el ex ministro Juan Santos ha recibido de parte de determinados medios una cantidad de minutos de información que son verdaderamente desequilibrados junto con otras noticias que también son importantes en el país la cartera del banco del banco fácil Junior es una cartera de cientos de miles de clientes pero los los créditos fuertes los créditos de beneficio para unos cuantos ahí las personas solamente no las personas no van a pasar seguramente de una centena esas personas hay que ver si han tenido en el tiempo pasado una acción de orden político que ha generado en el país también conflictología esto te lo señalo simplemente con un objetivo Junior de que podamos comprender y explicar que mucho de lo que hemos venido señalando y diciendo el pasado año a raíz de aquel paro de aquellos intentos de poder recortar el tiempo del periodo del presidente Luis Arce que todo aquello que se ha mencionado tenía un hilo conductor entre lo económico entre lo financiero entre la organización de esas manifestaciones entre su durabilidad por 36 días entre la corporación mediática los actores políticos todo aquello cuando ya se encuentra debidamente hilvanado y es perceptible ante la ciudadanía pues nos permite a nosotros explicar que en el país hay también unos conflictos que se llaman conflictos inducidos generados con un objetivo claro y concreto a ese tipo de poder que enfrenta al proyecto social y popular del país desde el año 2006 y con mucha fuerza y virulencia el año 2019 porque busca un estado distinto y una sociedad diferente a ello es a lo que se le denomina un modelo de poderes privados de castas políticas de clanes familiares de oligarquías económicas que quieren instalar en bolivia una visión de estado completamente diferente esto es importante en lo que significa el proceso sociopolítico y de luchas de poder que existe en un país junior es importante que también lo podamos dilucidar pocas veces se tiene la posibilidad de encontrar elementos que te permitan afirmar lo que tu hipótesis analítica te lleva a señalar como el elemento que se debe estudiar pocas veces tú tienes estas posibilidades tan tangibles y palpables para comprender un proceso político para que la gente lo entienda vocero cuando usted dice hay una relación entre el poder político empresarial y los medios es decir los empresarios controlan determinados medios de comunicación en el país y los políticos también a través de los empresarios ¿cómo sería eso don Jorge? muchas veces me han preguntado y hoy en día junior ya ha tomado cuerpo entre diferentes analistas políticos gente de opinión medios de comunicación este concepto de la corporación mediática empresarial la corporación mediática empresarial son medios altamente poderosos en el país cuyos dueños no son gente de vocación ni de tradición en comunicación ni gente preocupada por la democratización de la información por la información objetiva para la ciudadanía son como se da en el mundo entero junior esto está muy expandido son empresarios con fuerte capacidad de acumulación de capital que conforman estructuras o empresas de comunicación para preservar defender sus intereses que ya tienen una naturaleza distinta intereses financieros intereses en el aspecto de la actividad de alimentos de las exportaciones etc entonces los medios allí ya tienen capacidad de ir modulando las agendas informativas de un país y por supuesto van a defender en sintonía con los actores políticos van a defender intereses comunes ¿cuáles son los intereses comunes? pues un estado que permita las libertades de mercado o que extreme las libertades de mercado un estado mínimo y una presencia del mercado amplificada que las libertades individuales se puedan exacerbar pero como mecanismo de que cada uno de nosotros en una lógica de flexibilización laboral pueda disponer de su fuerza de trabajo sin que haya un resguardo por los derechos por los derechos laborales los derechos sociales los derechos de la debida paga todo este estado un concepto de sociedad también de privilegios como la que teníamos antes de la constitución del estado plurinacional una sociedad de jerarquía significa que el color de la piel el apellido la formación educativa la capacidad económica ya determina de hecho y de forma mecánica y rápida quiero decir los privilegios y tu situación en una sociedad entonces todo aquello que ha cambiado hay grupos sociales grupos políticos económicos etcétera que resisten aquel cambio hay gente que resiste el estado plurinacional lo han mencionado muchas veces de que quieren retornar a la república bueno la corporación mediática empresarial es la caja amplificadora es la caja de resonancia de altísima resonancia para que ese ese discurso de de regreso hacia el tiempo de los años 90 del neoliberalismo y de la sociedad de jerarquías se pueda generar se pueda plasmar pueda adquirir fuerza entonces actúan sintonizadamente Junior y lo vimos el año 2019 y durante el año 2020 la señora Áñez la señora Áñez Junior ahí nos hemos encontrado en algunos espacios en aquel tiempo la señora Áñez logró tener el apoyo incondicional de estos medios para poder sostener el gobierno de facto y le daban una fuerte muy fuerte un muy fuerte impulso a ese intento de campaña y también eran los canales a través de los cuales se denostaba y se denigraba al movimiento social y popular del país vocero una parte ya final estamos hablando de gente poderosa económicamente hablando muchos me preguntan bueno y si si tengo idea digamos con quien o a quienes estoy enfrentando soy creo que uno de los pocos sino lo único que está dando a conocer estos informes cuatro mil doscientos casi cuatro mil doscientos millones de bolivianos entre cuanta quince veinte familias es decir estamos hablando de gente muy pero muy poderosa económicamente permítame Junior hacer una una intervención muy pocas familias con una gran cantidad de recursos desviados seiscientos millones de dólares aproximadamente fíjese lo que significan seiscientos millones de dólares en nuestro país para llevar hacia hacia actividades que puedan estar interesadas en la generación de procesos de inestabilidad política de inestabilidad social seiscientos millones en un país Junior que tiene antecedentes de que hace seis siete meses atrás en noviembre del pasado año se generó un proceso de desestabilización profundo quien financió aquel proceso la gobernación únicamente el comité cívico el comité interinstitucional que aglutinaba estas tres instituciones por ahí circulaban los rumores que decían que eran empresarios que habían ido y habían financiado habían hecho los aportes para sostener aquello de las rotondas las movilizaciones la logística el combustible las motocicletas el pago el pago a todos los sectores vinculados con la delincuencia que en horas de la noche salían a generar violencia en Santa Cruz pues un año antes otra vez una acción de las mismas características y el año 2019 una acción todavía mucho más virulenta entonces esto es lo que se tiene que investigar y vuelvo a lo que tú señalabas una gran cantidad de recursos inimaginable para el común de los bolivianos 600 millones de dólares en manos de muy pocas personas en manos de muy pocas personas bajo un concepto de acumulación de recursos o de recaudación de recursos de la ciudadanía ¿para qué actividades? ¿para qué actividades? no han sido actividades lícitas ni actividades rentables porque la situación de insolvencia del banco te lo está demostrando entonces ¿para qué actividades Junior? esto es lo que muchas veces y yo he tenido debates inacabados en ello el modelo el modelo cruceño de oligarquías de poder político de organización societal privilegiada que ha cooptado las instituciones de Santa Cruz muy pocas familias que establecen una barrera de integración o de inclusión del conjunto de los cruceños cuatro millones de cruceños que seguramente están por fuera de todo esto pero privilegiadas unas poquísimas familias y esas poquísimas familias Junior en gran medida son las que han construido aquello veremos cuando ya los informes estén acabados y podamos hoja por hoja ir viendo todo lo que ha significado esta trama financiera pero que como hoy día ya ha circulado con unas conexiones de orden político que son preocupantes porque van contra la estabilidad social y política de un estado muchas gracias vocero le agradecemos por atender nuestra invitación y bueno esperemos saber cuál es el curso de las investigaciones respecto a este que es un informe que refleja la forma en la cual se desviaron recursos económicos de los ahorristas del banco fácil en favor de Santa Cruz financiera gracias vocero gracias Junior que tengas buenas noches un cordial saludo para todo el país muchas gracias vamos a hacer una pausa y cuando regresemos si está con nosotros la esperábamos aquí en los estudios pero bueno se ha conectado lo ha hecho Biasun está con nosotros la concejal Roxana Pérez del Castillo concejal buenas noches vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablamos de la denuncia que tiene usted en torno a Emma Bias no se vaya detrás de la verdad detrás de la verdad detrás de la verdad este sub gobierno nacional está consolidando las bases para una Bolivia industrializada hemos retomado el camino de la estabilidad y la esperanza retomamos el control de nuestro destino y avanzamos en la reconstrucción de nuestra patria dimos el paso hacia la industrialización de la química básica que es la industria de las industrias tomamos la decisión de aplicar nuestra estrategia digna soberana y eficiente para avanzar en la industrialización del litio avanzamos también en la construcción de dos plantas de biodiesel y el diseño de una planta HBO para la producción de diésel ecológico concretamos el financiamiento para la planta refinadora de zinc de Oruro la conclusión del estudio para la nueva planta de zinc de Potosí y este año culminaremos nuestra planta siderúrgica del Mutum somos el gobierno de la industrialización y avanzamos con esperanza hacia el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos vamos a demostrarte cómo algo bueno se convierte en algo increíble el nuevo Gigaplan de Entel se viene con todo megas, minutos números favoritos además de Whatsapp y Telegram ilimitados planes desde 105 bolivianos porque el plan es que estés siempre conectado Entel esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT gracias a la gestión de Lucho y David desde el Ministerio de Obras Públicas construimos y rehabilitamos más de 1200 kilómetros de carreteras implementamos el proyecto de instalación de comunicaciones por radio bases fase 3 beneficiando a más de 103 localidades en toda Bolivia y construimos más de 23 mil viviendas en todo el país Unidos trabajamos por Bolivia rumbo al bicentenario Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda Despertar en un lugar paradisiaco disfrutar la piscina temperada y el sauna jugar una partida para desviar degustar un delicioso churrasco y para cerrar el día karaokear todo en un solo lugar gringuito cabañas amplias y confortables equipadas para una estadía inolvidable en la zona de Cueva Samo y Pata informes y reservas seis siete siete cero uno tres dos seis gringuito diversión relax y aventura comenzamos con el ordenamiento vial en el alto según la terminación de placa el área de restricción comienza en la avenida Tarapacá Vicente Ballivian Exparada Ocho Periférica continúa en la avenida Litoral Julio César Valdés Casetera Viacha Estructurante Ojos del Salado Puente Vela y el área de restricción se amplía a las vías colindantes con la Chocaña y la Paz unidos nos ordenamos Detrás de la Verdad 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 Gracias por ver el video.